A dos meses para que celebremos en nuestro país el proceso electoral interno, Honduras ve fortalecida su democracia. Y esto ha sido una lucha que lleva 191 años de historia. Hoy que celebramos nuestras fiestas patrias, hago mío el compromiso por mantener vivos los ideales de nuestros próceres. Por una Honduras unida que nos permita visualizar con optimismo el futuro y con fe por un mejor país. Honduras es un compromiso de todos. Unámonos. Actuemos ahora.